Son más hombres Desde la tierra de Latinoamérica Descendemos de los indios de Europa y África Siempre hubo algún imperio que impidió la libertad Siempre compraron cipayos que traicionan la verdad Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga abierto, encontrado a favor Paso a paso con fe y con valor Hizo falta mucho tiempo, mucha sangre y mucho horror Hizo falta que se viera quién era el explotador Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos Hacer un país muy grande el otro Decidilo vos Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga abierto, encontrado a favor Paso a paso con fe y con valor Sobra el alimento, pero qué es lo que pasa Sobra el alimento, pero falta educación Dominación 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 Somos los que nos enseñan lo que alcanzamos a ver Si nunca pasa este hambre nunca lo vas a entender Criticas al boliviano y trabaja más que vos Criticas al peruano, fueron imperio del sol Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor Criticas a los brilleros y a Cupidos del rato Paso a paso Paso a paso Venga al viento Paso a paso 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 Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga al viento encontrado a favor Paso a paso con fe y con mano ¡Un saludo!